Coronavirus y ojo, esto no es material para la gente conspiranoica, a los que le gustan estas teorías de YouTube, no. Ponga atención porque DARPA, una agencia especializada de tecnología de Estados Unidos, del Pentágono justamente, venía desarrollando hace tiempo un chip, un microchip que usted puede tener bajo la piel y que va a estar monitorizando, va a estar monitoreando también en tiempo real, conectado con su teléfono, su estado de salud, diferentes parámetros. Sin embargo, ahora se ha programado para poder detectar ligeros cambios químicos y poder avisarle con anticipación si usted va a desarrollar COVID-19, tal como está escuchando. Ahora está en la etapa final de pruebas, se ha podido mostrar también el tamaño de este pequeño microchip en gel. Ahí lo está viendo usted que se ha mostrado en este noticiero 60 minutos, gentileza de CBS también en Estados Unidos. Ese es el tamaño de esta propuesta que usted se inyecta bajo la piel y le va a poder decir en cosa de minutos si es que usted va a tener o no COVID-19, incluso antes de tener síntomas. Esto es muy importante para poder controlar también a las personas, hacer la trazabilidad, pero no, no va a controlar su movimiento, no tiene nada que ver con todas estas teorías conspirativas. Es un modelo desarrollado por el Pentágono muy adelantado y que podría dar luces también de un resultado positivo para poder detectar casos de coronavirus de manera temprana. Gracias.